Aún recuerdo Ocho de la mañana y el teléfono cardíaco Para felicitarnos Porque al fin tú llegaste a este mundo a regalarnos La mayor alegría Que al comerte entre mis brazos prendía Al ver tu cara bonita Que no te quiero en el mundo Que igualarte ni ese día Pero los años pasaron y atrás todo eso quedó Porque el amor de tu padre con el tiempo se amó Y tú viviste el momento que por siempre te marcó No sabes cómo lo siento Y aunque no soy el culpable de lo que pasó ese día Tu amor por mí se perdía Viajé conmigo, te tocaba y no venías Tantas llamadas que te hacías y no podías Años volando y el reloj que no paraba Sin poder ver que crecías No lleguen velas pensando cómo estarás De vez en cuando un mensaje bien papás Y el que pasaron los años con mi nieto en este mundo Ya por fin comprenderás Que por parte me castigues, que me ignores y me apartes O que por fin a tu niño entre tus brazos acunaces Y el que te hará el amor que por un hijo sin de un padre Y el que te hará el amor que por un hijo sin de 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 un hijo sin Gracias.